El Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día Hay un artista de esos románticos, quien dice en una de sus canciones que Te amo es una palabra difícil de decir. Claro, siempre que con ella dejemos fluir todos nuestros sentimientos y que seamos realmente sinceros. Por eso, no es muy creíble el testimonio de una persona que diga amar a otro sin siquiera conocerlo bien. Entre los filósofos clásicos, Sócrates nos hace saber que el amor surge a partir de una amistad sincera, ya que solo con una amistad sincera y profunda, y además duradera, es de donde puede decirse que nace el amor verdadero. Pero, en el evangelio de hoy tenemos un caso muy particular, y es este que nos presenta el evangelista Juan. Cito. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Termino la cita. Es alentador saber que Dios entrega a su Hijo por nosotros, incluso por aquellos que todavía ni lo conocen. Y es que Dios nos ama a todos sin medidas, sin condiciones, sin importar que tú seas bueno o malo, blanco o negro, rico o pobre, profesional o un simple campesino. Dios no se fija en tus títulos, no se fija en tu condición o clase social, se fija en tu interior, en eso que Él puso en ti, y que tú muchas veces descuidas, por empeñarte en presentar la mejor versión de ti. Pero algo que es solamente superficial, y que simplemente sirve para engañar a los demás, queriendo presentarte como un manso corderito, siendo realmente un lobo feroz, lleno de tinieblas, hambriento y buscando a quien devorar. Por eso, te empeñas en hacer tus cosas lejos de la luz, para no quedar al descubierto. Pero Dios todo lo ve. Y así como tú eres, Dios también te ama, y está esperando a que te decidas volver a Él, abrirle tu corazón y tu alma, para que Él entre en tu vida, y saque de ti todas tus oscuridades, porque Él es luz, y donde está la luz, no hay lugar para las tinieblas. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.